Llegó el tradicional pulque al Super Chávez Market. Llegó el 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 pulque aquí a Super Chávez Market. Llegó el pulque a Super Chávez Market. El señor Chávez sí que sabe qué vender en su supermercado. Tiene de todo. Las mejores frutas, totalmente frescas. Tiene envíos de dinero. Tiene medicina. Tiene cervezas. Tiene todas las cosas mexicanas que usted anda buscando para complementar sus guisados con los mejores platillos y especies de todo México. Aquí encuentra cerveza mexicana, productos mexicanos, cacahuates, fruta mexicana, arroz, carne, ollas. Encuentra básicamente todo. Y el restaurante que tiene adentro de la carnicería, fantástico. La comida está increíble. El menudo, la birria, el pozole, los tacos, la carne que viene tan fresca de la carnicería y sobre todo las carnitas. Si no va a este supermercado aquí en Santa Rosa, California, la está regando, amigo. Venga los sábados y domingos a comerse su birrita y su menudo. Lo esperamos. Llegó el pulque al Super Chávez Market. La mejor bebida que hagan tradicionales. Música Llegó el pulque al Super Chávez Market. Mr. Chávez, sí que Chávez, ¿qué comprar para su supermercado? Cuando el señor Chávez supo del pulque y sabe que el pulque es la mejor bebida del mundo porque fermenta solito, después de 15 días de estar en el depósito se cambia de aguamiel a pulque. Es un producto que tiene cantidad de vitaminas, minerales, probióticos, aminoácidos, menatonina. Por ahí dicen que al pulque le falta un grado para hacer carne y eso es cierto. Es por eso que yo, una persona, que soy un catador, digo y presumo que el pulque es la mejor bebida del mundo. Y ya está hora aquí en Estados Unidos. Si quiere probar el pulque y tener la sensación de lo que es el pulque, venga a comprarlo aquí al supermercado Chávez. Si vive en otra ciudad y está viendo este video, llame al teléfono de pantalla y pregúntenos por las direcciones donde lo puede comprar. Si el pulque no lo encuentra en esa dirección, dígale al tiendero, al dueño de la tienda, que a usted le gustaría comprar pulque, dele mi teléfono de Don Salvatore, el 650-504-5777, para que nos llame y le podamos surtir el pulque. Esta es una oportunidad buenísima para que pruebe el pulque y la gente entienda lo que es el pulque, amigos. Mr. Chávez, sí que Chávez es lo que busca usted. Tiene, absolutamente tiene, todo. Tiene maseca para hacer sus tamalitos. Tiene azúcar mexicano. Tiene pollo fresco totalmente de las granjas. Baratísimo. Carne. Todo tipo de carne. Cecina, chorizo, hígados, bistec, arrachera, chicharrones hechos ahí. La carne, las carnitas las hacen totalmente frescas. Los quesos, increíbles. Es por eso que todo mundo en Santa Rosa llega, ¿a dónde? Al supermercado Chávez. Aquí encontrará, además, panadería, señores. Un exquisito pan. Disponible para usted para esas mañanitas de domingo o sábado con su chocolatito, el panecito rico. Increíble. Ahora, si quiere enviar dinero a México, cambiar su cheque, aquí lo encuentra también. Pero lo más importante ahorita en este video es promover el pulque. El pulque, una bebida nacional mexicana con 2,700 años de antigüedad que ya está en el mercado. El pulque, comparado con otras bebidas, es el número uno porque es el producto que fermenta solo. No necesita fermentación de mano humana, como la cerveza, el vino, el whisky, el tequila. Este es un producto natural para usted. Está disponible aquí. Llame ahora. 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 Gracias por ver el video.